Gracias por continuar con nosotros. Está conmigo mi compañera Carmen Martínez. Carmen, muchas gracias. Hola, Javier. Buenas tardes a todos. No están ustedes para saberlo, pero está Carmen ya recién desempacada de sus vacaciones. Y llegaste a un momento importante. La Secretaría de Salud ya emitió el último corte del panorama epidemiológico del dengue en este 2017. ¿Qué novedades, Carmen? Pues mira, hasta el corte del 18 de septiembre, que acordamos que damos una semana desfasados por el contenido de las pruebas, Buenajuato continúa por segunda semana consecutiva siendo el primer lugar con casos de dengue a nivel nacional. Es la entidad con más casos de dengue, un total de 1.176 casos de dengue. Esto es preocupante, son muchos casos ya confirmados, estos son solamente confirmados. Y bueno, de estos casos, 1.105 son casos de dengue. Bueno, todos son de dengue simple, pero 1.105 son casos leves que no han tenido complicaciones. 69 han tenido complicaciones. Y bueno, esto es preocupante porque parece ser que los esfuerzos que desde hace un par de semanas han estado haciendo las Secretaría de Salud del Estado después, demostrar cierta resistencia a reconocer que había un asunto de dengue, que aquí les presentamos en zona franca, justamente en el municipio de Juventino Rosas, les costó mucho trabajo reconocer esta situación. Al principio afirmaban que solamente eran tres casos, no les quedó más que reconocer que sí había una situación grave en una comunidad de este municipio. Y bueno, los esfuerzos que se han estado haciendo desde la contribución del infectólogo, estos asuntos de poner más atención tardía claramente en el asunto de las nebulizaciones, pues no están dando resultados porque seguimos viendo que incrementan los casos. La semana pasada ya había también un número importante, 976 casos, si más no recuerdo. Y bueno, hay un incremento a esta semana de aproximadamente 240 casos, que bueno, a mí me parece que sí es considerable y sí es preocupante, tomando en cuenta que todas las medidas que se están haciendo de prevención o de contención, más bien de último momento, pues no están dando los resultados. Gente que ahí, vamos, yo creo que ese mapa es muy elocuente, el mapa de la incidencia y serotipos aislados de dengue por entidad, el mapa está en la página 6, si nos hacen favor de ponerlo en pantalla. Este, el foco rojo que es Guanajuato. Así es, es una entidad. O sea, es decir, las condiciones geográficas naturales de cada estado, este, es lo que me llama la atención. Guanajuato es el que se destaca, este, pues por encima de estados como Jalisco, como Michoacán, como Querétaro, como el propio San Luis Potosí. Este, es realmente ya un foco rojo, ahí lo tenemos en pantalla. Este, prevalecen muchísimo los casos, Carmen, esa es la parte importante. Ya se despega de una entidad como Chiapas, que es el segundo lugar en casos. Este, se despega muchísimo. Realmente, Guanajuato está en un momento preocupante en este sentido, porque siguen creciendo, pero a la par que crecen también los casos probables. En ese, en ese, en ese, en ese índice de casos probables, Guanajuato no había estado en primer lugar. No, es la primera semana con 5,400 pruebas que faltan de detectar en casos probables de dengue. Esto quiere decir que, bueno, el número de personas infectadas puede, y seguramente va a aumentar. Es el primer lugar, yo creo que, pues ahí también hay que resaltar, no también, que es el primer lugar en la tasa, en la incidencia, con 19.90 personas, 100% de personas infectadas por cada 100,000 habitantes. También, entonces, encontramos que Guanajuato es primer lugar en casos confirmados, en casos probables y en la tasa de incidencia. Entonces, pues ya no, no sé, esta situación, yo creo que ya se les escapó de las manos, como lo mencionas, es incluso, está por encima de otras entidades que se ven ahí en verde oscuro, que es Veracruz, este, Chiapas, que son estados donde tradicionalmente se han dado este tipo de enfermedades, ¿no?, del dengue por las condiciones climatológicas. Entonces, en años anteriores, pues las autoridades de salud nos habían explicado que generalmente este caso era importado, o sea, los casos de dengue que llegaban a la entidad eran importados porque la gente se iba a la playa, porque la gente se iba a algún sitio pegado a la costa, ahí contraía la enfermedad y al llegar aquí se desarrollaba y entonces se detectaba y eran casos, pues no originarios, no endémicos aquí de Guanajuato. Ahora estamos viendo esta situación, que a mí me parece que es preocupante, y bueno, las autoridades pues continúan en este discurso, ¿no?, de que los ciudadanos tenemos que acostumbrar al dengue y pues haciéndonos también responsables de las acciones primordiales del control de la enfermedad que, bueno, debe implementarse a mi parecer desde muchos meses antes de que iniciara esta contingencia. Sí, realmente muchas de las acciones preventivas que se están ocupando ahorita se ocupaban realmente al inicio de año, en el primer cuatrimestre por lo menos, de este 2017. Digo, sí es importante que se hagan en este momento, porque lo que sí nos dice es que las condiciones y el clima que estamos viviendo en Guanajuato, evidentemente las estaciones del año ya están completamente desfasadas. Sí, mucho. Y pues no está de más, hay que hacerlo. Pero el problema es la gravedad que están alcanzando los casos hasta este momento. Si nos vamos al detalle, si por favor nos ponen la página número 19, al detalle de los casos de dengue en Guanajuato. Te decía yo hace un momento, Carmen, el caso de Juventino Rosas. La tasa es muy alta, 106.46 la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, por supuesto. Es producto de los 91 casos en Juventino Rosas, un municipio con una población realmente muy pequeña. 91 son muchísimos. Y el resto, vamos, la tasa también, el segundo lugar de la tasa más alta es Celaya, con 370 casos solamente en Celaya, 72.96 la tasa. Y el resto ya de Guanajuato se reparte 644, una tasa de 12.11. Entonces es altísima realmente lo que se está viendo. Y en esa misma gráfica se ve el pico tan alto en esa misma página. A ver si la tenemos por ahí, la página número 19. El despegue de los meses anteriores, incluso de los años anteriores, comparado ahora con estas cifras que estamos viendo, incluso en el mapa, ahorita van a poder apreciarlo, se ve completamente rojo ahí el pico que se hace, esto como signo de alarma, de alerta. Ahí está. Y comparado con el año pasado, que hasta la fecha de corte, igual del 18 de septiembre, donde solamente había 71 casos de dengue confirmados por las autoridades, de 71 casos pasamos a 1.116, 1.176. 1.176. Y ahí, bueno, es que no se percibe en esa gráfica color rojo, no se percibe. En la parte de abajo está la gráfica comparativa con el año pasado. El pico más alto se encontró en el mes de octubre, el año pasado. Nada que ver con lo que estamos viviendo en este momento. En el mes de agosto ya se encuentra en su pico más alto y podría crecer, ojalá no sea así, pero sí estamos viendo un crecimiento desmesurado de la enfermedad en Guanajuato, algo completamente atípico, muy atípico lo que estamos viviendo. El corte, en un momento más, ya lo tendremos en la página, Carmen. Sí, ya en un momento más ustedes pueden checar el documento completo que emite la Secretaría de Salud Federal ya con los casos confirmados, bien analizados, y bueno, los datos y el desglose que hacemos también aquí en Zona Franca, comparativo con otras semanas, y bueno, también con los resultados que nos muestran ahí la Secretaría de Salud Federal y con los datos del 2016. Correcto. Y puede llamar la atención la cantidad de estados en los que, al contrario, está bajando. Sí. Bajan varios estados. Sí. El caso de Guerrero para mí se me hace muy elocuente porque Guerrero en casos confirmados de los 1966 que registraron en el 2016, ahorita registran 291. Sí, también hay, yo estaba viendo también Michoacán, es otro de los estados que bajó muchísimo. Bajó muchísimo. Y bueno, estos estados Guerrero y Michoacán son estados costeros, estados cerca de la costa donde sí es común que la gente presente el dengue y ahorita están manteniendo niveles muy bajos, muy controlados. Y en Guanajuato, no sé si les faltó prevención, les faltó, pues no sé si en el discurso están mencionando ellos que ya tenemos que acostumbrarnos al dengue, pues yo creo que debieron tener acciones más duras de prevención. No, digo, si esto es tan grave, yo me atrevería a decir si ameritaría una investigación para ver qué es lo que ocurrió, si hubo realmente o no una negligencia. Yo creo que el discurso de decir es que no, vamos, todo se hizo como se debería de hacer y el problema fue realmente la ciudadanía que no descarcharizó, que no permitió la entrada de los nebulizadores. Bueno, yo creo que ya para estos niveles que estamos registrando ya se debería hacer una revisión interna porque esto evidentemente tiene que tener responsabilidades. Por lo pronto, pues no nos queda más que extender el llamado que hace la autoridad de permitir las nebulizaciones y descacharrizar. Sí, claro, de no tener, ¿cómo se llama? Agua encharcada por ahí cerca de la casa, no revisar que no tengas basura, que no tengas llantas, donde se puede generar este mosquito que pica y propague el dengue. Evidentemente, hay que sumarnos, sí, a la acción en este momento, pero también la autoridad, en este caso la Secretaría de Salud, sí es prudente que haga una revisión al interior porque esto no fue casual. Me parece a mí que tiene que ver más allá de lo que ellos mencionan como una especie de pico cíclico que se da en los estados. Esto tiene que investigarse, ¿no? Más allá de lo que es la condición de la enfermedad en sí. Sí, así es, está fallando un poco la contención y bueno, vamos a esperar el siguiente corte en la siguiente semana, seguramente habrá nuevos casos y si el pico del año pasado estuvo en octubre, ojalá que para ese mes se controle, ¿no? Así es, vamos a ver qué es lo que ocurre. Carmen, muchísimas gracias y bienvenida. A ti, Javier, buenas tardes. Gracias, gracias. Muy amables. Bien, pues con esto cerramos la emisión de la revista de La Una del día de hoy.